En la bifurcación, gira a la izquierda y avanza por el camino podotáctil hasta unas escaleras. Localizar ascensor. Localizar máquinas de venta de tickets. Localizar tornos de acceso. Tras cruzar el torno, gira a la izquierda en el camino podotáctil y avanza hasta la cinta mecánica a tu derecha. Gira a la izquierda y avanza hasta las escaleras de línea 5 dirección Valdebron. Atención, las escaleras mecánicas son sólo de subida. Las vías están a tu derecha, has llegado a tu destino. Atención, las escaleras mecánicas son sólo de subida. Atención, las escaleras mecánicas son sólo de subida. Gracias.